nos borraron la memoria histórica por un momento quiero que imagines lo siguiente imagina que los seres humanos vivimos más de 120 años que vivimos 500.000 años fíjate si con 50-60 años solamente desarrollamos el 5-10% de nuestra capacidad intelectual imagínate que sucedería si viviésemos 500.000 1500 años 2000 años que nuestra vida fuese muy larga ahora imagina que todos hablásemos el mismo idioma que nos pudiésemos entender perfectamente nos pudiésemos comunicar perfectamente con todos tú te puedes imaginar los avances tecnológicos los avances científicos que podría haber sobre la tierra nos borraron la memoria histórica porque de hecho eso es lo que sucedió en la tierra antes del diluvio vivíamos muchísimos años y desarrollábamos capacidades increíbles y tú me dirás y evidencia de ello dónde están nada más las pirámides o todas las construcciones de piedra que hemos visto en el Perú y en otros en todo el mundo cómo hacían para tal sofisticación nos borraron la memoria histórica volvimos a empezar después del diluvio y prueba de ese diluvio estar depositada en el gran cañón del Colorado ahí se ven todos se ve que hubo una una inundación bestial que arrasó con todo sí y había gigantes y había otros seres que mezclaron su genética con nosotros y de ahí nacieron demonios y toda suerte de pues sí como el mundo cuando veo películas de Star Trek y de Star Wars y digo realmente estamos viendo al futuro estamos viendo quizás nuestro pasado porque no hay nada nuevo bajo el sol somos más tontos más ignorantes nuestras lenguas fueron confundidas en vez de avanzar tuvimos que empezar otra vez de cero de la nada hace que diez mil quince mil años y esto es precisamente cuando nace Cristo ese final de los tiempos es cuando el anuncio que que todos habían esperado desde el principio ¿por qué? ¿por qué sucede todo esto? bueno está muy sencilla si traduces la Biblia la palabra de Dios en una sola palabra y de qué habla este libro de qué es este libro salvación la salvación recuerda como antes nosotros vivíamos éramos inmortales Dios Dios nos había creado inmortales para vivir con el eterno para vivir con él continuación recuerda como nosotros fuimos creados inmortales para vivir con el eterno y toda esa evidencia estar es arqueológica y evidencia que demuestra eso y otra cosa muy curiosa me imagino que caro por eso van a la luna a Marte cuando empecemos a viajar vamos a descubrir hay evidencia de que los seres humanos han estado aquí hace muchos años qué quiere decir esto que nosotros la raza humana ha sido mucho más avanzada científicamente que lo que es ahora que podíamos viajar fuera del planeta que podíamos hacer cosas sorprendentes y maravillosas que hoy en día nos parecerían magia hemos perdido la memoria histórica somos como unos a qué compararía la civilización humana desde Adán y Eva pues hubo un coma entramos en coma estuvimos en coma durante el diluvio y cuando despertamos se nos borró la historia de la cabeza tuvimos que volver a empezar de cero comienzos desde cero y no vemos vemos y no entendemos simplemente nos sorprendemos cuando vemos esos muros construidos que descubrieron cuando vinieron los españoles aquí en Perú descubren estos edificios estos muros pero como pueden haber cortado la roca de esa forma y hacer esas estructuras impresionantes y tenemos a Egipto y aún así no nos damos cuenta de la civilización tan avanzada que éramos los seres humanos y resumiendo la palabra de Dios que es la verdad que la gente hoy no la cree por esa estupidez por esa separación tan grande de nuestro creador de nuestro hacedor y todo está ahí escrito pero estamos saliendo de ese estado catatónico de ese estado en coma sin darnos cuenta de lo que ha sucedido y ejemplo de ello es el nacimiento de Cristo Dios mismo el creador se casó con una mujer de nuestra raza una mujer humana no con seres superiores como los ángeles y los postreros pasaron a ser primeros y los primeros postreros y con eso me refiero a los ángeles los primeros pasaron a ser postreros y la raza humana fue elevada primera porque nos dieron el poder de ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo para volver al jardín del Edén para volver a quien éramos y eso es básicamente la historia imagínate que estabas en el paraíso tomaste un árbol el fruto que te dijeron que no comieses morimos entramos en un estado catatónico luego vino Dios y nos dio del árbol de la vida y vivimos y en eso se resume la escritura es muy sencillo esa es la historia de la escritura es el matrimonio de Dios con una mujer humana ella es muy especial porque si si te pones a a contemplar la palabra te das cuenta de que en tanto en cuanto que Dios es uno pero siempre ha sido padre hijo y Espíritu Santo y en tanto en cuanto que hijo siempre ha tenido una madre pero esa madre no nació sino hace dos mil años por lo tanto eso quiere decir que ella ya estaba en el pensamiento de Dios de su creador desde que él es esa es María y a veces cuando veo los cuatro seres vivientes me pregunto que están en todas las iglesias católicas un águila un león un buey y un ser humano esa unión entre el creador padre hijo Espíritu Santo y nosotros van a restaurar vamos a volver a la casa del padre como el hijo pródigo esa es toda la humanidad los primeros eran postreros los postreros primeros no tanto Satanás está furioso porque él se creyó Satanás es ese árbol que nos prohibieron comer de la ciencia del bien y del mal mentiroso asesino desde el principio y por eso hay tanta guerra tanta muerte porque él no puede tolerar que Dios no puede tolerar a Dios ni a sus designios y que la raza humana siendo inferior a los ángeles de la raza humana haya sido escogida la esposa de Dios por él misma eso no lo puede tolerar eso son las bodas del cordero el matrimonio de Dios con María y por medio de él se nos van a abrir los ojos vamos a volver a ver y entender y la memoria histórica que habíamos perdido la volveremos a recuperar y finalmente nos van a hacer dados cuerpos nuevos porque este cuerpo que habitamos va a perecer es un envoltorio donde habita nuestra alma que ha resucitado por medio del Espíritu Santo porque hemos sido adoptados con María como nuestra madre con Dios como nuestro padre y como se llama Dios Jesús salvación es un plan muy bonito ya no va a haber muerte ya no va a haber diablo ni carne ni mundo porque va a ser un nuevo mundo nuevos cuerpos no va a haber diablo está en el lago de fuego esa es la esperanza que tenemos delante nuestra memoria histórica va a ser recuperada y está toda escrita en la Biblia pero como somos tan tontos ya no tenemos ni siquiera fe para creerlo a pesar de la evidencia histórica que hay de todo esto que increíble no crees bueno este vídeo se dividió en dos partes porque hubo una llamada telefónica de los spammers o sea que con esto concluimos y a recomendación sobre todo en estos en este final de los tiempos oír misa todos los días porque ya nos fue quitada la misa tal cual estaba profetizada los dos testigos iban a ser muertos cuando acaba la eucaristía el pan y el vino su cuerpo su sangre tal como tenía que suceder pero esperando la resurrección que equivale a los misterios gloriosos si la iglesia nace en los misterios gozosos transita en los misterios luminosos y así como Cristo murió la iglesia pasa por los misterios dolorosos para finalmente concluir en los misterios gloriosos y que es el rosario es el álbum de fotos de María son 20 fotos que es el evangelio el evangelio el rosario es simplemente recordar el evangelio desde la anunciación la visitación el nacimiento cuando presentan a Jesús cuando encuentran a Jesús cuando es bautizado cuando convierte el agua en vino en las bodas de Cana cuando anuncia el evangelio cuando les nos dice quien realmente es en la transfiguración Dios mismo y cuando nos dice el misterio que es el cordero pascual su sangre su carne la institución de la Eucaristía para pasar al a los misterios dolorosos no solamente el tránsito y la vida de Jesús sino nuestro tránsito como iglesia en esta tierra la oración en el huerto cuando lloro gotas de sangre luego cuando lo golpean brutalmente cuando le ponen una corona de espinas cuando camina con su cruz al Calvary cuando muere luego la gloria que es figura de lo que sucede a la iglesia también la resurrección cuando asciende a los cielos cuando viene el Espíritu Santo a recordarnos a iluminarnos a abrir nuestra mente para entender los misterios divinos misterios de la iglesia luego la asunción cuando fue asunta a los cielos María y coronada porque ella es she's the boss ella es la jefa tan humilde la esposa de Dios los cuidadores de la creación Jesús y María nuestro padre nuestra madre hemos sido injertados recuerda en el reino pero es el misterio nuestra memoria histórica fue borrada y todo está en la Biblia es el libro tan misterioso nuestra memoria histórica fue borrada y hay tan poca fe con razón dice cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra a él le encantaba llamarse el hijo del hombre estaba muy orgulloso de ser hijo de María esposo de María padre de María porque Dios es uno solo Shema Israel Adonai Eloheino Adonai y Ad él es uno solo Elohim Eloheino uno solo bueno ese es el mensaje del día de hoy bye